Música Muy buenas a todos y caballeros Bienvenidos una vez más a la VAT VENIMOS CON UN VIDEO DISTINTO A LA VITUAL O sea que no sabemos otros O sea que no tiene ninguna gracia 3 millones de visitas Durante el año 50 que se celebró en Zaragoza El otro fin de semana Un encuentro de ciencia ficción, fantasía Y muchas cosas raras Donde Cinemas Comics colaboró Junto al Festival de Cine de Zaragoza Y colaboró muy abiertamente Pues encontraron a un tipo por ahí Que estaba paseando Iba por ahí y le dijeron ¡Chateco! ¡Ven, paga! Y el tío ahí se fue Una pequeña entrevista, una charla amistosa con Cajal Napa ¡Cajal Napa! Eso es... ¡Saidak! Sí, y bueno, pues os dejamos la entrevista Que hizo Rafa Guzmán Un nardo, por cierto, en la frente Tanto para Cajal Napa Que se acaba de caer al suelo por el nardo Y una berza para... Para Rafa Para Rafiki Rafiki Os dejamos el vídeo Este vídeo, tío, es que es un poco... No vamos a mentir Esto es vagancia, ¿eh? Podríamos haberlo subido sin intro Pero lo metemos con intro Aprovechamos Así tenemos un vídeo menos Esta semana Y así hago ruidos extraños y tal Un vídeo menos Vamos, me libro de madrugar No voy a ver a qué madrugar ¡Hala, un nardo! ¡Hasta luego! Disfrutad de la entrevista De Gigi ¡Apollas! ¡Ja, ja, ja, ja! La cosa es que lo que no quiero es eso Quieres algo como para qué tal, no sé qué No, o sea, quiero que pues... Vale Te puedes poner a la pata coja si quieres lo que tú quieras Mismamente, como... A ver... Luego hay una despedida en los vídeos Sí, pero espérate, no, ni he empezado Tú déjame que luego lo hacemos No te preocupes que luego lo hacemos en plan Un nardo en la frente y una perza en la espalda, ¿no? En la muestra de cine de Fantástico y de Talón ¿Cómo crees que la ciencia ficción influye? Pues en nuestras vidas Y de qué forma influye Hombre, yo creo que influye muy fuertemente Porque yo todas las películas que vi de pequeño De ciencia ficción Y va a sonar súper cursi y súper... ¡Ay! Pero es como... Te invita a soñar, ¿no? Te hace crear, imaginar y todo esto Yo siempre he sido súper creativo Y es que en esas películas lo único que me hacía era Venga, piensa más, piensa más Pensa más en las segundas partes Pero ahora sí, estás mal Entonces, antes que ver cine Que te deja como plano Esas películas, aparte de divertirte Te hacen pensar Imaginar también, o sea, hacer, ¿no? Claro, es de ciencia ficción Eso, claro Yo soy muy inteligente, ¿vale? Aquí es donde me veis La ciencia ficción dentro de 10 años ¿Cómo te lo imagináis realmente? Es que es difícil Porque... Claro, también lo he dicho antes De que yo las veía con muy pocos años ¿Cómo la voy a ver en un futuro? Con una mierda O sea, pero porque el hecho de que no la voy a ver igual No va a ser el... Tienes una referencia de antes a lo que ves ahora Exacto A no ser que haya cosas de realidad virtual Ah, eso es lo que mola Porque ahí sí que voy a alucinar Pero todo... No está todo escrito, pero casi sí Sí, que ya está todo inventado Es difícil que se me sorprenda Pero vamos Hombre, pero que siga bien Que siga bien Yo creo, dentro de 10 años Y es que ya no va a haber como actores en sí Es que está todo ya, ¿no? En ese sentido... No Yo sigo pensando que va a ser mucho mejor un actor Que un actor generado por un ordenador No, sí, claro Pero no sé Es como sustituir, ¿no? No sé Sí, pero bueno Pero eso también O sea, por ejemplo Lo que hablan de sustitución De decir Ahora ya no se hace esto O el cine se acaba Alguien hace eso No, no está bien Entonces, lo que pasa Que antes era el de las marionetas Ahora es el del ordenador Mientras se haga bien Si eres fan realmente de la ciencia ficción ¿En qué tipo de películas? Sagas concretas realmente Porque, por ejemplo Me encanta Alien Star Wars También me gusta mucho No a esos niveles Que llegan algunas personas Pero sí que me gusta Yo que sé Particular sí Incluir la ciencia ficción Hombre, que no sé Sí que lo es Pero con animales Bueno Pero desde luego Esa la tengo como Como en un altar Y yo que sé Muchas más Es que ahora no me acuerdo Exactamente de todas Pero lo que sí Es que sí que hay algunas Por ejemplo Lo siento Pero esta Trek nunca le pilla Nunca le pilla el gusto Claro, no tiene un gusto total Sí Vamos, todo lo que sean bichos Comiéndose personas Eso es lo mejor Trata sobre algo En tu canal de YouTube Aquí nos vamos a adentrar ya A YouTube Que es lo que creo Que la gente Está aquí como quiere ¿No? Los anuncios que tú subes ¿Cómo encuentras Ese tipo de anuncios? Porque yo por ejemplo He visto alguno Uno de los cereales Creo que son Por una sopa Yo no es que un huevo Que va Pues no No Me he mezclado tres ahí Ah, bueno pues Es diferentes Esto de los anuncios Lo primero surgió Porque O sea Esto es historia verificar O sea Mi compañero me piso Estaba en el sofá Y cogí Y le tiré una zapatilla Al televisor Porque digo en plan Pero qué mierda Anuncios estos Pero ya me surgió Hacer eso Eché memoria Y me estaba acordando De todos los anuncios Que había visto malos Después de hacer todos esos Sí que yo los buscaba Por internet Para polémico Raro Censurado Pero luego ya últimamente Han sido más Que me han enviado Ah, sí Como me han visto Que hace hecho eso Y justo lo han visto Porque sí Se lo voy a enviar Muchos por ejemplo No puedo usarlos Porque no van de sí Como para Pero no te habrá marcado el plan El de El de desigual Del día de la madre Porque por ese siento odio puro O sea No es en plan De que me traiga Una asco la edición O lo que sea Es que Pero ese siento odio De verdad De verdad Está bien ¿Por qué decidiste Saber de tu canal? Ya no el canal En plan como usuario Porque todo el mundo Tenemos realmente Canal de YouTube O sea No es verdad O sea Todos somos usuarios Tenemos un canal Pero cuando decidiste Subir yo un vídeo En plan Vamos a llamarlo Fenomeno YouTuber No como a nivel de usuario Sino a nivel que digas No profesionalmente Pero como hobby Me gustaría Vale Es que claro Yo en los primeros vídeos Que subía No había youtubers O sea Subía vídeos editados De mis amigos De bromas y tal O sea Quiero decir Era como un poco Yo creo que todo el mundo Cuando empezabas Yo lo he visto Pero los vídeos Estaban editados Con música Con no sé qué O sea Podrían entrar ahora Pero claro Les hundo la vida Entonces No eso no El primer vídeo Como YouTuber Que hice Fue de hecho Un blog Que era Excusas para no follar Y era una cosa Que me habían estado contando Y la decisión De hacerlo Fue que yo vi Que estaba otra gente Haciéndolo Digo Joder Tengo el canal Desde hace un montón Digo Es gratis No pasa nada Digo Me lanzo Fue difícil Porque la gente De mi clase Porque yo estaba En la universidad En ese momento Si que decía Como en plan Que haces Que no sé qué Que te van a ver la cara Que no sé cuál Y te digo Que pasa Es una cara Tío No sé Y a la hora De todo lo que has recibido Es decir Empezaste Sí Estás creciendo Y es obvio ahora Pues que bueno Eres un personaje público ¿Cómo has recibido Todo eso? A nivel de fans A nivel de haters A nivel de ellos Todo lo que lleva Yo bien Porque yo estoy muy acostumbrado A hablar con la gente Y a estar tranquilamente Y hola que tal Y que pasa Y porque yo antes Iba a un sitio Y estaba saludando A uno al otro Al otro Porque los conocía Entonces a mi Que me paden por la calle Estas cosas No me ha afectado En nada No por creerme nada Sino porque estoy acostumbrado Al trato Y claro Luego si que ha habido Algunas cosas magas Pero como yo soy muy Claro con esas cosas De decirte ¿Qué estás haciendo? Y no me importa Decírtelo Porque creo que llevo Toda la razón O por lo menos Por mi parte Como he sido muy claro Muy natural Con esas cosas Yo lo he llevado bien No soy youtuber A serlo ¿No? A ti como te influye En tu día a día A cabo y esto Hay que dejarlo muy claro Que tú eres una persona Como todo el mundo Como macarrones Igual que todo el mundo Eso Es que sois personaje O sea Te tratan como personaje Porque tú das la caja en la pal Pero tú das tu nombre O sea Que es de tu vida Entonces ¿Cómo te ha influido En el antes y el después? Pues Es que en realidad En mi vida en sí No O sea En el paso que hice hasta llegar No cambio mucha cosa Lo que sí que me cambiaba Era la hora de conocer Alguien nuevo Sí Ya sea plan de amigo Conocido O sea conocido O incluso alguna chica O algo que no sé qué Que claro Sí que hay veces Que me da un poco de apuro Decir qué estaba haciendo Porque Digo Yo qué sé Igual se asusta ¿Sabes? Pero a nivel de que te vean Que te hayan visto Claro Porque a ver Esto es otra cosa también Que tú das un personaje Sí Y lo que hablamos Que fuera eres otra persona O sea Tú crees que la otra persona Se puede asustar Y entonces Yo Hostia Este tío Hombre A ver No asustar Porque yo lo decía Un poco en broma Sí Claro Es que claro Yo sí que me di cuenta Que había gente Que le chocaba Ah que haces vídeos en internet Claro es que está muy mal visto Pero No 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 Pero esa era la impresión Que yo tenía Cuando empecé a decirlo Me llevé la impresión Totalmente contraria Porque era Ah cuéntame más O sea que la gente Sí Como algo nuevo Sí Entonces Sí que eso fue un poco cambio Porque hubo una temporada Que igual no lo iba pregonando Porque tampoco me gusta decir No es que mira Hago vídeos en internet Claro Eso es diferente Pero luego De eso hablaremos Ahora Yo creo que eso es un tema Muy importante ¿Youtube es tu trabajo O es algo como un hobby Pero que te ayuda Llegar a fin de mes O Es un trabajo que me encanta Hobby y trabajo Se puede fusionar Porque es una cosa que me gusta Y que además me da para comer A nivel también de eventos El tema de eventos Es que yo cantaba en grupos Entonces el tema escenarios Ya lo tenía Ya Ya lo tenía hecho Y luego De ir a charlas O estas cosas Que claro Yo en la universidad Cuando había Uno tenía que hablar Pues tenía que ser yo Porque Pablo es muy bien Que no sé qué Que tal O yo qué sé O diez mil cosas Entonces como Cuando me han pasado esas cosas Yo siempre he dicho Venga vale Hablarte Die el discurso De fin de carrera Sí Yo estaba acojonado Pero dije Yo tío Adelante Y no, no Muy bien Súper bien No sé qué Entonces en ese sentido O sea No sé Que se me ha venido Muy natural O sea Realmente te ha cambiado Pero no te ha cambiado Fá mal O sea Eso es Te ha ayudado perfectamente A poder cumplir tus objetivos Vamos a hablarlo así ¿No? Que te ha ayudado a abrir unas puertas Que a lo mejor De otra forma no Ya Y sobre todo Unas puertas por las que yo aposté Y mientras todo el mundo Me estaba diciendo Que no lo hiciese Claro Es que esto es muy importante También esto ¿No? Te pueden ver como No vas a llegar a una parte ¿No? O vas a decir Qué tonto ni esto De hacer videos de YouTube No No vayas a Madrid Total para qué Sí Esto me sufrí A mí esto todavía me suena mucho O sea No, no Pero es que no vayas a hacer arte No vayas a hacer audiovisuales No vayas a hacer... Que eso sí que es una cosa Que siempre digo La gente tiene muchas veces Mucha negatividad Y yo pienso en plan Oye, si su sueño es ser barrendero Tira O si es otra cosa Tira otra cosa Ya te equivocarás Y vida hay mucha Mira, hablando de eso De lo de equivocarse A ver Yo por ejemplo Tengo un pequeño panel ¿No? He empezado Lo tengo como hobby Yo tengo mi trabajo aparte Mi vida aparte ¿No? Sí Yo subo videos porque Aparte me gusta Y es algo Pues dar una cara Diferente de mí ¿No? Entonces Dime ¿Qué cosas No hay que hacer Para poder avanzar? Quiero decir Por ejemplo Lo típico de hacer spam Yo por ejemplo Precisamente Lo veo mal Porque si te quieren conocer Ya te buscarán O simplemente Ya caerán en ti ¿No? Que es algo Totalmente Entonces dime ¿Qué errores Comete la gente Para empezar Que no habría que hacer? Porque muchas veces Se habla de Ah pues Hay que hacer esto Hay que contestar Hay que calcar Sí Eso es obvio Si al final Si tú te quieres dedicar a esto Claro Pues tienes que hacer una serie de cosas Pero ¿Qué cosas no hay que hacer? Es que claro Yo te diría Que es un error Para mí Aunque hay mucha gente Que triunfa con estas cosas Y es falsear O sea Dar una cara Que no es Sí O sea Pero al extremo De decir Me estoy riendo Me estoy riendo Y no me hace gracia Me estoy asustando Y no me da miedo Estoy súper emocionado Y es mentira Yo exagero Las cosas Claro Obviamente Es un vídeo Sí Claro Es un vídeo Sí Pero por ejemplo No Yo qué sé Hacer que Haces un daily De tu vida Y Guau Lo voy a comprar el pan No sé qué es Qué puñetas Va a comprar el pan Así O sea Si lo haces tú Yo Y todo el mundo Y claro Por eso te decía Que es un error Y no Porque hay gente Que lo ve eso Se lo traga Y dice Oh qué bien Es súper feliz En su vida Pisa un poquito ¿Quién va a comprar el pan? Vamos a llamarlo El anti-salseo Porque a mí es un tema Que no me gusta Por el simple hecho De que eso Cada uno tenemos una vida Y cada uno Pues bueno Pues somos lo que somos Y ya está No hay que poner YouTube Como el personaje físico El tema Rubius De qué le han pillado La novia Lo de Jordi Wilde ¿Qué punto lo ves? Límite Es que yo creo Que el foco de ese problema No es el personaje público Porque podrías decir No, es que mira Es que es famoso Es que entonces Claro le pasa esto No sé qué De cuántas Porque eso para mí Es un debate aparte El debate bueno Sería en plan De quién ves ¿Por qué te está interesando La novia De los fans ¿No? Los fans por eso Cualquier sentimiento morboso Hacia saber todo De esa persona Lo malo Lo bueno No sé qué Esa obsesión Por conocer Que no la veo sana Porque no es obsesión Por decir Qué grupos de música Te gustan Qué peli te gusta Cuál es tu color favorito No Es con quién andas Con quién vas Y ahora te has peleado Y ahora no sé qué Me parece insano Pero yo creo Que también lo fomentan Los youtubers A ver Y aquí Entro en un tema Muy polémico Bueno Tú das un punto de opinión Yo soy un usuario Y doy mi punto de opinión Y mi comentario Si tú tienes unos problemas En vez de exponerlos Ante 100.000 seguidores Los que sean Aunque sean 5 ¿Por qué no? Eso te lo guardas Lo hablas Con una persona Que a lo mejor Te puede ayudar mejor Que comentarlo en youtube Porque al fin y al cabo Ahí lo estás fomentando Realmente Puedo poner un claro ejemplo Te ha dejado tu exnovia Sí Le pones a parir Y luego ella Claro Se tiene que defender Y ya le estás entrando A ella En este mismo ¿No? En el mismo salseo Y aquí ya Y ellos lo fomentan Pero claro Tú has petado el circo Ahí está Entonces En esa parte Estarás de acuerdo Que hay gente Que también lo fomenta O sea Realmente hay youtubers Que fomentan Que fomentan Y se aprovechan Bueno sí Porque luego hay youtubers Que hacen canales de salseo En el que bueno Yo quiero que me des tu puta opinión Sobre acerca A este tipo de gente Te doy las dos Eso A nivel de usuario A nivel de usuario Por parte de los youtubers A mí Eso es opinión personal mía Desde luego Pero a mí me parece fatal Aprovechar tu vida privada Para ganar visitas Porque No tienes ideas ¿Sabes? No tienes alguna otra cosa Que contar Sí Porque se le llama La crisis de youtube Que luego hace Es que es la diferencia Que veo entre un cerebro creativo Y un nada Si te empiezo a enseñar Cómo son los suelos Por donde piso Eso ¿Qué tiene de creativo? Oh sí y tal Pero Quiero decir Lo malo de eso Es que se aprovechen de eso O sea Que digan en plan Si ahora hago algo Con mi novia Voy a tener más visitas Y saben que las van a tener Pero repito Que la culpa Yo creo ahí Es del público Porque es el público El que tendría que juzgar Y eso te lo viene Cuéntanos algo Cuéntame algo Que no sepa Eso es Y por parte de los youtubers Que se aprovechan del salseo Es que es Es como decir Si un perro se caga Van a cudir las moscas Para mí Los canales de salseo Son las moscas Totalmente Se aprovechan de la situación No es algo bueno Pero también pienso Que si sale por un lado Al final acaban estando Porque por ejemplo Se quejan De que dicen Es que yo no monto Esos pollos Los montáis vosotros Ahí es donde Ahí es donde No le puedo quitar la razón Porque ahí te ponen Tienes que ir a la pared Y otra pregunta Que youtubers Que dicen que Hacen contenido en youtube Para escaparse de la tele Pero ahora Ha venido la vuelta atrás Desde el año pasado Yo como usuario He visto Que el año pasado Había mucho salseo En youtube Cuando mucha gente decía No es que quiere escapar De la tele Pero Fomento esto Para que dentro de un tiempo Este año Que es lo que estoy viendo ahora Hay de todo Menos lo que se escapaba Entonces Que piensas sobre Que si un youtuber Se escapa Y luego fomenta Yo creo que ha habido Un periodo Iníquico De medio underground total Aunque fuese muy grande De gente haciendo Lo que le gustaba En su casa Totalmente para Gente cercana Y tal ¿Qué pasa? Que esto crece Yo sí Cuanto más crece Más se acerca a lo otro Porque es que Ya no es salseo Pero es que Telecinco mismamente En sus inicios Él ha puesto por el espectáculo Eso es Que es lo que han hecho Algunos youtubers En vez de hablar a la cámara Y contarte algo No sé qué ¡Oh! ¡Buah! No sé qué! Es que es la misma estrategia Es que no se ha inventado nada Entonces claro Sí que Yo creo que ha habido Un periodo ahí De felicidad creativa Se cortó Yo creo que lo han hecho A lo más fácil O sea El camino difícil Que es Comenzar en YouTube Que te conozcan Que hagas vídeos Hablando con imagen Yo soy gamer Y hago vídeos De videojuegos Y tal Claro Es difícil Porque ¿Cuántos gamers Hay youtubers? 20.000 Y vas a encontrar Vídeos de yo qué sé De slitherío 20.000 Entonces Eso es muy difícil Pero bueno Puedes conseguirlo Al fin y al cabo Ningún youtuber He empezado Desde cero Como quien dice ¿No? Pero claro La forma más fácil Es decir Ah venga salseo ¿No? Yo fomento el salseo Me hago un canal Y digo Voy a hablar sobre salseo Entonces Más fácil Es que no tienes que crear nada Solo tienes que ir a la fuente Y copiarlo Pero está bien Como decirte O sea Tú eres Haces gameplays O sea ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál juego voy a hablar? Pero no Pero tiene su aquel Porque si no Todos los gamers Tendrían millones de suscriptores La forma en que lo dices Las ocurrencias que tienes O sea La forma de editar Que cada uno Exactamente La frecuencia tal Todo tiene su aquel Desde luego O sea Yo tengo claro Que Youtube va a ser la nueva tele Es que digo La audiencia no ha cambiado O sea Es que no ha cambiado Ni desde la radio ¿Vale? O sea Desde que se inventó Para mí O sea Visto en la historia Y bueno Pues es que aquí te queda O quedar Ser íntegro O venderte Yo paso O sea Yo prefiero hacer Las cosas que yo quiero Y las cosas que yo prefiero Antes que vender Que tengo novia ¿Cómo tú crees Que va a ser Tu vida Dentro de 10 años Si has dejado ya Youtube Si no O sea De todos los youtubers Que sigo Claro Tú tienes esos seguidores Dentro de 2 años Tendrás a lo mejor 2 millones Dentro de 5 Puedes tener 6 millones Sí Y en 10 años Pues los 20 15 Los que sean Tú antes de esos 10 años ¿Tú crees que Si te dan un trabajo mejor Te decantarías por Ese trabajo O Youtube O dirías No Youtube de verdad Me gusta Me apasiona de verdad Y quiero seguir con esto Aunque tenga 40 O 50 Es muy difícil Que me ofrezcan Un trabajo Que me guste más Porque Youtube Me aporta cosas Que yo quería En un trabajo Como Que no sea monótono O sea Que no sea siempre Si lo mismo 8 horas a trabajar Todo el rato Lo mismo Lo mismo Lo mismo Proceso de audiovisuales Para ir allí Para ir allá No sé qué Y luego Que yo sería Mi propio jefe Es que yo siempre Llevo muy mal Que me manden Todo Si es una decisión Que no comparto Para nada Ni la veo lógica Entonces Que me ofrezcan Un trabajo Yo qué sé Dirigir Disney Es que no sé ¿Sabes? Yo te pongo Por ejemplo Hay Youtubers Que se dedican a la música Mira Ahí casi me pillaría Ahí has sido cantante Imagínate Que vuelves otra vez Que le has imaginado Un canal De música Lo que sea Y te dice Mira Tienes este contrato Con X productora X cosa Te va a dar más dinero O te va a dar Otras ventajas Que Youtube A lo mejor No te puede dar O incluso Lo puedes unificar Pero A lo mejor Te dicen No Es que Realmente Es la música Lo que Te va a dar Ya no Más dinero Porque no vamos a hablar Aquí de dinero Sino Más estabilidad A la hora Porque claro Youtube Puede ser Aquí Y luego Puedes acabar Yo O sea Pero porque soy así Digo Tira y pega Así A la música O sea Te arriesgarías A decir Mira Te voy a ir Durante un tiempo Por ejemplo ¿No? Hombre Intuyo que sería O sea La gente Hago secundaria Claro Sí O sea A ver Siempre me gusta ser Un poco Multitarea ¿No? Eso está Pero Yo es que Me arriesgo Y esto es importante Digo Me gustaría arriesgarme Pero también Porque tengo una base Detrás O sea Quiero decir Yo tengo unos estudios Ya de unas cosas Y así Exactamente Pero para eso He hecho esto O sea Para eso he estudiado Para decir Me puedo arriesgar por aquí Me puedo arriesgar por allá Que si pasa cualquier cosa Siempre tengo lo otro Entonces Sí Tiraría la música Es un terreno Que no he probado Bueno Que he probado Pero no me he apoyado Más a bater Y no me importaría O sea Siempre ha sido mi sueño Me encantar en un sitio Con 800.000 personas Y estar ahí Votando todo el mundo Porque Por eso es energía Eso es Se siente directo Es un poco como Lo de los shows Que hacemos ahora Cuando gritan O te aplauden O no sé qué Que se siente Eso te llena normalmente Claro Pero yo por la variante De la música Sí Pero varía A ver Si me dicen Cierras el canal O esto Si que te diría A qué gato cerrado No me fío Claro Aquí es oa o b Pero si los pudieses juntar Sí Yo lo puedo Si Te daría la posibilidad Muchas gracias por La entrevista Y Un dardo en la frente Y una verdad No, no, no Espera, espera Que a ti no vamos a salir Hasta aquí la entrevista Con Ja Con Cajalapal Y Ya nos podemos despedir Bueno Un saludo Y un Un gran beso A los fans De Cine más cómics Y también Un dardo en la frente Y una berta en la espalda Pero a mí Esto me suena muy sexual Es como Hombre Ya llevé la teta a la espalda Es por eso ¿Eh? No, no El dardo Oye El dardo Oye El dardo Es una hortalizas Coño ya Pero tío Nunca he sabido que a berta Y la berta Es una hortaliza Por supuesto Y la liana del amor Vete tú Sabes No, no Que podía ser así Yo no sé por qué estoy bailando Yo no sé por qué estoy bailando